Amigos en TeraT24, ¿Te has preguntado cómo prevenir la otitis? La otitis hace referencia a la inflamación del oído y esta puede o no estar acompañada de infección y dependiendo de la zona afectada se categoriza en otitis externa, media e interna. Para prevenir la otitis es importante mantener los oídos secos y limpios, utilizando una toalla suave y dejando a un lado el uso de bastoncillos, pues este método puede empujar la suciedad hacia la parte interna del oído, facilitando infecciones. Evitar el contacto prolongado con el agua es un método de prevención. En caso de padecer de otitis se recomienda asistir al médico para explorar el sistema auditivo y revisar cultivos de la secreción para determinar el causante del cuadro y recetar el tratamiento indicado. Para ampliar esta y otras informaciones visita nuestro portal web entérate24.com, síguenos en nuestras redes sociales, entérate24veracidad en la información.